hola que tal chicos un nuevo vídeo para nuestro canal en esta oportunidad seguimos con esta impresora que es sumamente sencilla para mostrarles a ustedes los funcionamientos que hay entonces uno sin duda la fuente de poder y lo que vamos a hacer chicos es sacar aquí aquí y listo fíjense sacamos esto sacamos aquí y sacamos hacemos este movimiento y ya tenemos la fuente de poder afuera de la desconectamos de aquí y listo la cambiamos o la revisamos la testeamos y eso es todo lo que debemos hacer con esto vamos a volverla a colocar ok recuerden que aquí ella tiene que encajar tiene una pestaña y debe estar dentro de esa pestaña colocamos acá y eso es todo chicos chao chao suscríbanse me gusta y compartan hasta luego cuento con su apoyo y y y y y y y y y